El tema del tango, pasamos a otro tema que nos tiene un poco apasionados a Tatiana y a mí. Sí, está como medio telenovela la situación. Hay cosas que la realidad supera siempre la ficción. Y estamos hablando de la realeza. Estamos hablando de la realeza inglesa, en este caso. Porque contaba Luis hace un ratito, cómo Harry, uno de los herederos de la corona, y su mujer, decidieron terminar el vínculo por completo con la realeza. Es así, le damos la bienvenida, le agradecemos por estar acá. Rubén Gabaldacastro, está bien, lo dije bien. Sí, Gabalday Castro. Gabalday Castro, muchísimas gracias. Experto en protocolo, ceremonial, escritor, alguien que sabe de verdad, no como nosotros. Gracias. Bueno, no, no es para tanto. Un placer acompañarlo. ¿Se puede cortar vínculo con la casa real, siendo uno descendiente, línea de sangre directa? No, no, de manera permanente no. Es decir, el título de príncipe seguirá siempre con él, porque nació príncipe y morirá príncipe. Va a ser hermano de un rey, hijo de un rey, nieto de una reina. ¿Y qué pasa con sus hijos? Sí, con unos títulos que son quizás más bien de cuestiones de Estado, de patronazgos, títulos honorarios militares y demás. Esto sí, luego de este año, de este impas, desde aquel marzo del 2020, donde intuyo que la casa real esperaba un retroceso, quizás en el parecer, del príncipe Harry. Pero no, se quedó firme en su convicción de no ayudar, no coayudar a la casa real. Y por eso se le retiraron la última esperanza que tenía la reina, seguramente, de que su nieto volviese. Roberto, quiero entender, cuando Harry decide terminar el vínculo con la realeza, ¿qué pasa con sus hijos? ¿Sus hijos siguen siendo herederos al trono inglés? ¿Están en la línea de sucesión? ¿O corta el vínculo de toda la familia? Nos pasa a todos. Por más que nosotros no querramos, siempre vamos a pertenecer a una familia. Yo soy Gabaldá y moriré Gabaldá, por más que me pelee con alguno de mis parientes que tenga mi mismo apellido. Esas cosas no se pueden borrar de la historia personal. Ahora sí, ellos han querido que su hijo, supongo que el que está por llegar también, no tuviese ningún título de nobleza. Bueno, eso quizás algún día el hijo mismo se lo facture. Claro, me pregunto al revés. ¿Por qué le dijiste? Y si él quería el título de nobleza, ¿puede reclamarlo? ¿Por qué hiciste ese gesto? Claro, pues eso ya es una instancia que produce un quiebre y a partir de esa instancia de ya no tener ningún título, la heredad de Harry, su nieto, bisnieto, tataranieto, van a quedar con que son o fueron parte de una familia real tan característica, particular del siglo XX y del XXI. Solo millonarios, pero sin títulos. Sin títulos, sin... Príncipe fui, decía el tango, ¿viste? ¿Te acordás? Él será príncipe toda la vida, pero está jugando con fuego y me parece que en algún momento esto va a revertirse negativamente para él. Vamos a hablar del fuego porque con Tati hablamos de este tema que es no habitualmente integrantes de la familia real o exintegrantes dan notas a medios públicos de grandísima difusión. Cuando Lady Di dio una nota en primera persona diciendo que en su cama se acostaban tres, fue de una perturbación que llevó una reina que no la despeina ni el sonda de frente a decir mañana te separás. Ahora Harry le promete a Ofra una nota el 7 de marzo o el 8 de marzo. La nota ya fue grabada. Ah. La nota ya está grabada. Y creo que el comunicado de Buckingham tiene que ver con trascendidos de la nota. ¿Cómo es eso? Y seguramente se filtró algo de lo que públicamente van a exponer ambos. ¿Puede haber algún secreto? Y eso disgustó mucho a la reina Isabel y a la casa civil de su majestad. Y por lo tanto, recuerden que es una señora de 95 años. Muy frágil con su cónyuge de 99 años. Voy para atrás. Cuando Harry se casa con Meghan Markle, actriz americana, estrella de Hollywood, ¿cómo la recibe la realeza? Bueno, a ver, la historia de los Windsor, de los Hanover, devenidos en Windsor en 1936, pura cepa alemana, con esa forma de entender la vida bien prusiana, de una forma muy emblemática en ellos de no mostrar sentimientos y demás. Creo que la reina fue cediendo con el paso del tiempo a muchas de las instancias que sus hijos, recuerden que los hijos de la reina han llevado a la monarca grandes dolores de cabeza, desde Ana hasta Andrés, etc. Bueno, tiene un problemita con Andrés ahora, ¿no? Está denunciado por pedofilia. Claro, porque tuvo un afer con una persona que... Menor de edad, que lo denuncia públicamente en un documental en Netflix. Correcto. Y está en la causa de Jeffrey Epstein. Exacto. Correcto. Y sus nietos, su esperanza, con los avatares de Lady Diana de por medio, Camila, que siempre estuvo como una sombra. Y, bueno, esta mujer de 95 años bastante estoicamente lleva la corona, que es su principal objetivo, ¿no? Ahora, lo curioso... Hacer la transición al príncipe Carlos. Lo curioso... Que llega muy grande a la corona. Es que la reina Isabel, públicamente, jamás confió en ceder su mando al príncipe Carlos. Y su madre, la madre de la reina Isabel, preparó en su momento a Carlos para ocupar ese lugar. Hay como una decisión como encontrada entre la madre, la reina madre, y la reina Isabel, que tenían miradas distintas. Bueno, la reina madre que no estuvo preparada para ser monarca consorte, digamos, porque, bueno, es el devenir de la historia inglesa. Un Jorge VII que tiene que abdicar. Bueno, el tío de la reina. Bueno, el padre tuvo que asumir. Esta es la famosa película del tartamudo, ¿recuerdan? Sí, sí. Que tenía taras para comunicarse por la crianza que tuvo de su padre, etc. La cuestión es que ellos llegan a la corona y la mantuvieron firme durante un tiempo. Y han tratado de adecuarse al siglo XXI, al mundo tecnológico, al mundo inmediato, de una manera bastante rígida si lo comparamos con el resto de las casas reales. Yo creo que ella es una monarca que nunca concibe la idea de la abdicación. Va a morir en el trono como todo rey. Cosa que era impensado en los papados, en el imperio del Japón, en España mismo. Coincido con Rubén, que hace 10 años pude ver programas de la BBC. Uno imagina a esta reina inconmovible. Y en la BBC había programas donde la entrevistadora Tati iba a hablar con la reina y se reía tomando un té, hablando con una conductora, ¿no? Sí. Son tiempos muy llamativos, muy particulares también para la monarquía, por más rígida y por más estructurada que quisiera estar, ¿no? Y esto es imbronazo de las nuevas generaciones, como la de Harry, que es un permanente cachetazo a la forma y al estilo de vida de la corona, que marca un sello institucional. Nosotros conocemos y hablamos de esto. Hay muchas coronas para hablar, pero siempre nos referimos como ejemplo a la corona británica. Y yo supongo que esta habrá sido una herida muy grande en el corazón de la reina. Ya en su etapa final, recibir del nieto predilecto este tipo de rebeldía, que siempre las tuvo. Ustedes recuerden que tenía rebeldía que hasta las corporizó aquí en Argentina en ciertas cacerías que asía, en ciertas expresiones que tenía en el campo argentino y demás, el propio Harry. ¿Es el nieto predilecto, Harry? Sí, el más cuidado, porque generalmente los segundogénitos son quienes más sufren emocionalmente. Guillermo va a ser el próximo rey después de su padre, así que tiene cierta protección. Bueno, en algún momento se especuló con la posibilidad de que fuera Guillermo el rey hacia quien abdicara la reina. Eso técnicamente es imposible. Es imposible. Es imposible porque la reina tendría que deshacer lo que hizo en 1979, que es investir como príncipe de Gales a su hijo Carlos. Eso es un sacramental, se hizo en Gales mismo, y eso no se puede. Por una opinión de que podría ser mejor que Guillermo, hacer un persaltum, hay que quitarle a Carlos el título de príncipe de Gales. Cambiar una ley, digamos. No sucede ni sucederá nunca. Vamos a Harry por este punto que acaba de marcar Rubén Gabalday Castro, que tiene que ver con Harry en Argentina. Estuvo en Argentina, creo que en Lobos, y fueron en su momento a Luján a buscar compañía. Había verdaderamente mucha custodia. Harry es el primero que se revela por tener un guardaespaldas en el placar de la habitación cuando él tenía sus primeros encuentros amorosos. Digo, es una vida agobiante la vida monárquica también. La vida de la testa coronada es muy simpática si se quiere, pero también tiene una exigencia, y hay espíritus que no están templados completamente como para soportar el peso institucional de una corona en sus vidas. Lo que hace él al apartarse de la familia real y quedar solo como familiares del rey, es decir, ya en un círculo secundario, terciario, es desprenderse de toda esta puesta del lente permanente sobre qué hace, cómo lo hace y demás. Supongo que en eso su esposa habrá sido quien mayormente influyó en algo que él quizás tenía latente desde el hostigamiento de la prensa a su madre, la muerte fatal de la princesa Diana. Y vean lo que le puede pasar a cualquier hijo, que ver que la amante de su padre, por la cual su madre sufrió mucho, es ahora duquesa consorte y futura reina consorte del país donde él pertenece. Para cualquier persona, cualquier hijo de padres separados, debe ser bastante complicado aceptar esa realidad. Y a eso sumarle sonrisas y predisposición y patronazgos de un mundo que siempre se lo presenta como un cisne, no eso es la realeza, un cisne donde arriba se ve todo perfecto, todo en un agua pacífica, pero abajo la turbulencia está. ¿Cómo es la relación entre los dos hermanos? Muy tirante. Muy tirante por varias razones, formas de ver, y porque Guillermo obviamente quiere preservar para sus hijos ya, es decir, la vida de los hermanos cambia cuando ya Guillermo tiene una heredad y él debe cuidar y hacer lo imposible para que sus hijos, o su hijo, el primogénito, llegue a la corona tanto como se ansía para su padre y para él mismo. Es decir, todo pasa por un tronco y el resto de las ramas secundarias se van secando. En la historia de la realeza, siempre en las ramas secundarias, salvo casos excepcionales como Felipe de Orleans y muy pocos otros, que es el padre del protocolo francés, entre otras cosas, terminan en una sombra y algunos terminan embebidos en buen sentido, en frascos de alcohol, de droga. Para soportar esa historia. Ahora, ¿cómo se puede sostener hoy un concepto monárquico? Me lo pregunto desde un lugar y un país democrático. Yo sé que igualmente tenés una postura en relación a Belgrano sobre qué pudo haber sido la Argentina. Bueno, el gran padre de la patria fue pro-monárquico, no lo digo yo, lo escribió él, escribió una constitución monárquica para la Argentina. Hubiese sido interesante quizás que se hubiese hecho el reino del río de la Plata, Chile y Perú que él propuso. ¿Quién hubiese sido el primer rey? Bueno, ahí fracasó las negociaciones del 6 de julio de 1816, cuando él se reunió en Tucumán para proponer que se eligiese a un monarca de los pueblos originarios. Era bien consciente del derecho nobiliario Belgrano y lo quería dar a los incas. Pero le dijeron que un rey chocolatero no era para la Argentina. Volvemos a las monarquías, si te parece, entonces, europeas. Digo, España hoy por hoy está crujiendo en cuanto a la institucionalidad pública y el reconocimiento social de una casa real que se mete poco y nada, y a veces que hace ruido en algunas cuestiones políticas. Holanda tiene un mundo distinto. Y hay otras monarquías desdibujadas. Esa imagen de monarquía rígida del Reino Unido, ¿se puede sostener para cuando venga Carlos o Guillermo? Sí, sí, las coronas se sostienen en tanto y en cuanto el estándar de vida del pueblo sea alto. Ningún monegasco duda de la corona Grimaldi, por ejemplo. Si bien, la cundía podemos hablar de los Grimaldi como corsarios que invadieron la parte de Francia y se apoderaron de ese territorio, pero de sangre noble originalmente no tienen nada. ¿Buen estándar de vida en la población? ¿Se sostiene la corona? Sí, sí, obviamente. Los Países Bajos también, con una reina que es dueña de petroleras, de miles de empresas que no las voy a nombrar ahora. España quizás sufre un poco más porque siempre el bolsillo español fue más ajustado. Y empiezan a cuestionarse ciertas cosas. Si pasa en democracia o en monarquía, cualquiera de los sistemas de gobiernos es válido. Mientras la gente viva bien, no le importa muy mucho qué hacen los gobernantes. Ahora, los jefes de Estado como la reina, además, tienen la responsabilidad de llevar la tradición, la historia en su sangre y, por lo tanto, es una marca, un sello indeleble para el Estado. El rey de España, Juan Carlos, es el rey emérito. Una cosa, una instancia bastante particular, pensar que se puede tratar a un rey como emérito. Esto es un invento del siglo XXI, tanto como papa emérito. Habló mucho de la marca país España, España como marca país. Y Felipe VI está atravesando cimbronazos políticos y cimbronazos familiares, muy fuertes. Porque su matrimonio morganático no es el más feliz de todos los matrimonios de los reyes españoles en la historia de la hispanía. Ahora, cuando hablamos de la historia de la realeza, sea, en este caso, la británica, o cuando hablamos de la holandesa, cuando hablamos de Máxima ingresando a esa familia real, siempre hablamos también de a qué renuncia alguien por pertenecer a esa institución. En concreto, ¿qué significaba para Harry? ¿Qué no podían hacer Harry y Meghan por ser parte de la realeza? Bueno, toda persona que se hace público, o sea, que pertenece a un público, les pasa a ustedes como periodistas también, hasta para mí como un profesor humilde de ceremonial, perdemos cierta privacidad. En un grado tan alto como pertenecer a una corona, donde la prensa amarilla, la prensa rosa está en la orden del día, uno tiene que dejar muchas cosas que quizás no vivir una parte de tu vida, porque evidentemente... ¿Pero es cierto, por ejemplo, que no pueden besar a los hijos en público? Sí, sí, hay un quiebre, yo le llamo un quiebre el protocolo prusiano, y esto es a partir del entierro de la idiana, se terminó aquello de que no se pueden expresar los sentimientos, de que... Lo hizo por necesidad la reina también. Lo que pasa es que, usted también piense, cuando nosotros le pedimos un poco más de humanización, la humanización lleva después a un análisis que muchas veces ya se consorna. ¿Recuerden cuando la reina Leticia le pone cara a la reina... Pero, por ejemplo, si Máxima se separara, hicieron un escándalo... Si Leticia se separara, si Máxima se separara, ¿los hijos son de las madres o son de la corona? En el caso de Holanda, bueno, eso ya quedó en un preacuerdo matrimonial, así que ella tuvo que ceder muchísimas cosas, una es hacer apostasía de su religión, transformarse de católica en protestante, entre otras cosas, ¿no? Bueno, Amsterdam, bien vale una misa, diría Máxima. La frase original es París, bien vale una misa. ¿Y los hijos cómo quedaron en ese acuerdo prematrimonial? Y no, no, pertenecen al Estado ya. ¡Es un montón! Claro, lo que pasa es que no es cualquier nobleza. Una cosa es el duque de Ciruela, el hijo de Cayetana Fitzjames, qué sé yo, de... ¿Se llama duque de Ciruela? Entre uno de los ducados tenía... Que no tengo una fábrica de dulces, fue que sería de colmo. Un ducado de Ciruela, bueno, cosas así muy simpáticas. Pero esa es una nobleza menor. Cuando son jefes de Estado, cuando lo que le pasa a ese miembro de la familia es parte de lo que le pasa al Estado, japonés, dinamarqués, monegasco, etc. El tema es muy complejo. No es tan solo un personaje, una señora, un señor muy... Volvamos a Harry por un segundo para no perdernos, porque es interesante el tema y seguramente analizaremos otras casas reales. Harry es el más parecido a Lady Di. Digo, este es Harry que rompe con la casa real, que dice... Harry tuvo mucho que enfrentar. Recuerden que el periodismo lo acusó de ser hijo extramatrimonial y le encontraron en un custodio un parecido físico a alguien que tuvo un afer con la madre. Eso daña mucho a una persona. Claro. Bueno, eso es derecho a la identidad, ni más ni menos. No, obviamente. Hay alguna posibilidad. En casa, nunca escucharon hermanos y dicen, bueno, sos hijo de mamá ni de papá. Eso te hiere... Rubén, ¿hay alguna posibilidad de eso? No, no, no. ¿O fue un rumor de prensa malintencionado? No, fue un rumor, pero ese chico fue, evidentemente, la expresión final, la que tenemos ahora en este 2021, es producto de un montón de cimbronazos emocionales, psíquicos y demás que tuvo que soportar desde su nacimiento. Hasta acusarlo de ser hijo de un... que no sé, que Carlos no es el padre. Realmente, y el segundo génito siempre la pasa mal, porque lo único que tiene que esperar es que el primogénito no esté. Y él no va a querer que su hermano no esté, obviamente. Así que su grado de... su paso al costado, si bien es novedoso, en este siglo XXI, no deja de ser una ofensa al pueblo británico. Porque el pueblo británico confía en la Casa Real y lo mantuvo hasta el momento que él dio el portazo. Por lo tanto, no ofende tanto a su abuela, sino que ofende a todo el pueblo británico. O le puede costar volver. Que lo mantuvo, lo mandó a los mejores colegios, lo vistió, lo puso en el patronazgo de instituciones, hasta creo que una de las instituciones que tenía tiene que ver con el espectáculo, creo que es el Teatro Nacional de Londres. Perdón, Rubén, él era un niño, no podía decidir. Y todo eso dijo, a mí esto no me importa. Pero vos no podés decir esto a mí, no me importa. Está bien, pero digo, si no sería ya no un ser humano, sino un ser institucional. Él es un ser humano que está decidiendo que más allá de la decisión de los padres, quiere vivir su propia vida. Sí, pero todo eso que tiene ahora, la marca Sassek que inventó y demás, se lo debe a una historia y a una familia. No se puede ser desagradecido en la vida. No lleva a buen puerto. Uy, le mandó un designio, me parece. Ojo, no lleva a buen puerto. Ojo, Harry. No, pero está bien, habla institucionalmente. Se casa, lo dejaron que se case con quien quisiera. Esto es un matrimonio que hace 50 años era impensado. Ay, a mí me suena tan raro escucharlo, dejaron casarse con quien quisiera. O sea, a mí me parece como básico que uno se puede casar con quien quiere. No, en estos casos no. Bueno, él es el segundo. El hermano también se casó con... No estuvo tan rígida la corona para prohibirlo. Claro. Bueno, entonces que no se tomen tan a mal tampoco que él decida hacer su vida. Un poco y un poco, ¿no? Sí, acordar. Así como se cedió también el debería. Yo creo que la reina esperaba que en este año él recapacitara. Pero se puso tozudo, se mantuvo, concedió una entrevista bastante polémica. Veremos qué pasa el 7 de marzo. Veremos qué pasa con la entrevista. Veremos. Lo único que recuerdo es que últimamente la única vez, Tati, que la reina Isabel bajó la cabeza fue para ganar popularidad por la tremenda y pésima imagen que tenía tras la muerte de Lady Di. Eso lo obligó a Isabel II a bajar la cabeza en los funerales para intentar ganar simpatía. Pero sigue siendo la soberana. Y no les asombre que el ducado Sassek se les haya retirado en poco tiempo. ¡Epa! ¡Apa! Bueno, Rubén, muchísimas gracias. Un placer. Venís otro día y charlamos de otra de las casas reales. Cuando quieran. Cuando quieran. Es un placer acompañarlos. Y poder conversar y hablar tranquilo, cosa que no muchas veces me lo de la de España. ¿Mona quiere que hablemos de la de España? Yo quiero hablar de Holanda, así que vas a tener que venir bastante. Cuando quieran. Muchísimas gracias. Quédate así, 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 chiquitito, que ya volvemos. Te volví a probar.